Esta es KD En Combination Baila en Tenorio Ella es mi consentida Siempre está tranquila Nunca va de prisa Se me eriza la piel al verla Estoy sediento Por todo tu cuerpo Abrázame fuerte No te detengas Bésame lento Sediento Por tocar mi cuerpo Abrázame fuerte No te detengas Bésame lento Tú eres mi vitamina pura La que le da fuerzas a mi locura No pretendo dejarte hermosura Son mi encanto y me alumbras con tu dulzura Bésame lento Que tus besos son mi sustento No me arrepiento y muramento lo sustengo Vivir contigo toda mi vida Eres esencia Tú puras mis heridas Y yo Yo muero por tocarte y besarte mi amor Por recorrer tu cuerpo y saciarme de pasión Vivo enamorada Mi cuerpo aún se llama Ya no aguanto más Quiero sentir tu cuerpo junto al viento Estoy sediento Por tocar tu cuerpo Abrázame fuerte No te detengas Bésame lento Todo esto me parece una mentira Ayer peleamos y pensé que te iría Horrible ese tormento que me invadía Si tú no estás me siento vacía Tú eres el único hombre de mi vida Eres con el que comparto mi alegría Eres mi todo, mi cielo, mi vida Siempre quiero ser tu compañía Siempre quiero ser tu compañía So como el agua vital Que me da fuerza para poder continuar Estás conmigo que me porto muy mal Por eso no te cambio Yo contigo voy a estar Siempre Tú y yo Por siempre Baby Siempre Y si Los dos sentados Dando los besitos Y agarrados de la mano Disfrutando del amor que nos tenemos Somos la envidia Y ambos lo sabemos Sé que no soy perfecto Baby yo lo acepto Pero este amor es inmenso Así de grande Como el universo Sé que no soy perfecto Baby yo lo acepto Pero este amor es inmenso Así de grande Como el universo No No dejo de pensar en ti Ni un segundo amor Tú estás en mi mente presente Corazón Besos, caricias, abrazos Entre los dos Oh 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 GM Music Only Hit Music El Tenorio LFC Crew Rola 504 Monde Urbano DJ Anthony Boden In The House Records Algo diferente El DJ Volan A la mente de la gente It's me Waylon Tenorio Y a Danua SPS Represente Y a Danua